Lobito pequeño, felices reyes Es el día de los reyes aquí en Estados Unidos No se celebra tanto como allá en España Y como en Colombia quizá Pero vamos a celebrarlo, no pasa nada Vamos, vamos lobitos lindos A ver los regalos que trajeron los reyes Hola, ¿cómo estáis? La música del Mesías de Handel Las temperaturas parece que bajan otra vez Una señorita que nos ayuda Y unos huevos estupendos, pletóricos Fantásticos, magníficos La luna, las estrellas, el fuego Felices reyes otra vez Y... ¡Arribilerte!